Seguimos con el curso que estábamos haciendo hasta ahora de Colding, pero nos toca ver un poquito cómo funciona el SDKman, esa herramienta que hemos estado mencionando dentro de la presentación para que veáis un poquito cómo funciona a nivel de funcionamiento de manera práctica a la hora de llegar a realizar la instalación tanto de Java como herramientas basadas en Java dentro de nuestro sistema. En esta ocasión vamos a centrarnos un poquito más en la instalación de Linux en Mac. Si lo pedís muy fuertemente, igual grabamos la parte correspondiente de Windows, pero la tenéis que pedir muy, 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 muy fuerte. Así que nada, os cuento un poquito, ¿vale? Esta página que estáis viendo por aquí sería la página principal de SDKman, que como veis es SDKman.io y donde tenemos un script de instalación principal que es el que nos va a permitir poder realizar la instalación y configuración básicas, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es simplemente me lo voy a copiar y me lo voy a llevar a mi sistema, ¿vale? Simplemente voy a ejecutarlo, como veis lo que se ejecutaría sería un script en remoto a través de BAS, ¿vale? Entonces veis que en este caso lo que me viene a decir es como que, pues eso, que está como ya instalado, ¿veis, no? Que aparece aquí lo del SDKman y que no me pide hacer prácticamente nada más, a no ser que me pida, pues eso, poder llegar a realizar la actualización. Entonces simplemente aquí veis, puedo hacer una autoactualización, ¿vale? Con este comando que estáis viendo que sería SDK, self-update forfea y como veis estaría descargando la última versión disponible que tendríamos del SDKman y a partir de aquí ya podríamos empezar a funcionar con él, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los comandos principales que tenemos a nuestra disposición? Bueno, lo principal sería ver cuáles son aquellas versiones que tenemos disponibles de los diferentes software que nosotros tenemos dentro del entorno o dentro del ecosistema de Java, ¿no? Entonces si colocamos un SDKlis Java, por ejemplo, y lo ejecutamos, veis que nos aparece como un listado de las distintas versiones que tenemos del SDK a la hora de realizar el proceso de instalación. Veis que tenéis Coreto, que sería la versión que tenemos de Amazon, Dragonwell, que sería la versión de Alibaba, versiones de Java.net, versiones de JetBrains, versiones de Microsoft, de Oracle, ¿no? Entonces, imaginaos que nosotros, por ejemplo, queremos realizar la instalación y la configuración de una determinada versión de Oracle, como por ejemplo podría ser esta. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, pulso Q para salir de este entorno y sería simplemente realizar la instalación de SDK en install Java y tendría que indicarle la versión en concreto de Java que quiero llegar a instalar. En este caso, la 20.0.2-Oracle. Este proceso, evidentemente, lo que va a hacer a partir de este punto será realizar la descarga del JDK. Y va a realizar una instalación dentro de nuestro sistema. Es decir, va a descomprimirlo, va a colocarlo dentro del ordenador, va a descomprimirlo y lo va a dejar disponible dentro de una carpeta principal de nuestro sistema. ¿Vale? Al igual que cualquier otra que nosotros podamos llegar a realizar en un determinado momento. Si os dais cuenta, ahora ya ha terminado de descargar, realizará lo que sería el repack Allin, es decir, la descompresión del paquete que nosotros nos hemos descargado del JDK. Y una vez que termina, lo que dice, vale, está realizando el proceso de instalación y veis que nos pregunta lo siguiente. ¿Deseas utilizar la versión de Java 20.0.2-Oracle y establecer la poco de receta? Y nos da dos opciones, sí o no. Claro, si yo le pulso sí, indicaría en este caso que directamente me va a colocar esa determinada versión de Java por defecto. Entonces, sin hacer prácticamente nada, sin tocar ningún fichero de configuración, sin tocar ninguna variable de entorno, por defecto, si yo ejecuto el Java menos menos versión, veis que efectivamente se ha descargado esta versión de Hotspot, que es la versión de Oracle, versión 20.0.2. Entonces, en este caso, la verdad es que es súper sencillo y no tenemos ningún tipo de problema. Pero esto lo podemos utilizar también con cualquier otra versión de cualquier otro software que normalmente suele estar relacionado con Java. Por ejemplo, si utilizamos el SDK List y utilizamos, por ejemplo, Maven, aquí nos sacarían todas aquellas versiones que nosotros tenemos disponibles para poder realizar el proceso de instalación. Aquí, como no hay diferentes distribuciones, directamente lo único que tendríamos que poner sería la versión en concreta que queremos instalar. Por ejemplo, si yo cojo la versión 3.9.3, pulso Q aquí y ejecuto SDK, Install Maven y coloco la versión en concreto que quiero realizar, en este caso lo que tendríamos sería la descarga de la posibilidad de poder instalar en Maven y efectivamente otra vez nos vuelvo a preguntar si queremos establecer por defecto su uso. Le digo que sí, si ahora ejecuto en Maven menos menos versión o MVN menos menos versión, veis que efectivamente estaría utilizando esta versión 3.9.3. Esto evidentemente lo podemos hacer exactamente con cualquier otro tipo de software que esté relacionado como, por ejemplo, podríamos ver, yo que sé, Gradle, por ejemplo, y ocurriría tres cuartos de lo mismo. Veis que en este caso podríamos utilizar versiones 8.2, 8.1. Voy a decirle, por ejemplo, que quiero instalar la 8.1. Esto sería SDK Install Gradle 8.1 y esto me realizaría el proceso de instalación y de configuración de Gradle dentro de mi sistema. Entonces, si os dais cuenta, es una manera súper cómoda de poder realizar todo aquello que tenga que ver con instalaciones y configuraciones del sistema y nos va a permitir poder tener desde consola, ¿veis? ¿no? Puedo colocarlo por defecto y directamente colocarlo por aquí. ¿Vale? Conviene, de todas maneras, poder repasar un poquito las diferentes opciones que tenemos dentro de la página de uso, que es sdkman.io barra usage. Y aquí veis que tenemos todas las opciones, ¿no? Instalar la última versión estable de Java, instalar una determinada versión de escala, quitar una determinada versión, listar las opciones candidatas que tenemos disponibles, versiones en concreto, como hemos visto, de algún software concreto, en este caso, por ejemplo, Groovy, utilizar una determinada versión concreta, de las que tenemos nosotros ya previamente instaladas, ¿vale? Ver cuál es la configuración actual que tenemos dentro del sistema, como es el sdk-current, ¿no? Si yo ejecuto ahora mismo este comando, veis que nos ofrecería, pues eso, que estamos trabajando con Gradle 1.8, Java versión 20 de Oracle, Coldin 1.9.0 y Mabel 3.3.9. Entonces, si os dais cuenta, sdkman.io es una herramienta perfecta para poder realizar una gestión de entornos de instalación dentro del local, que no tiene por qué depender de lo que nosotros tengamos instalado por defecto dentro del sistema, y que merece bastante la pena que le echéis un vistacito, sobre todo si trabajáis en Mac o en Linux. Es una herramienta que es ideal, incluso tiene un instalador para Windows, por si queréis llegar a utilizarlo. O sea, que merece bastante la pena. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.